Como Secretaria de Educación del Departamento de Santander, hoy quiero corroborar ese gran compromiso que ha hecho nuestro Gobernador del Departamento, el Doctor Mauricio Aguilar, para apoyar a los estudiantes de Estratos 1 y 2 que se encuentran matriculados en las universidades públicas del Departamento, como son las Unidades Tecnológicas de Santander, la UIS y la Unipaz en Barranca Bermeja. Con este importante programa se van a beneficiar en total en el Departamento de Santander 15.298 estudiantes, de los cuales 7.057 estudiantes son estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, a ellos 6.285 se les va a cancelar la totalidad de la matrícula, son aquellos estudiantes que cancelan hasta un salario mínimo, y 772 estudiantes se les va a entregar un incentivo económico de 362.800 pesos, que son los estudiantes que cancelan más de un salario mínimo. Igualmente, en la Universidad de La Paz en Barranca Bermeja se van a beneficiar 1.894 estudiantes, a quienes se les otorgará un beneficio de 362.800 pesos, y en las Unidades Tecnológicas de Santander se beneficiarán 6.347 estudiantes, igual con un incentivo económico de 362.800 pesos. Los estudiantes beneficiados fueron escogidos de acuerdo con el listado que nos ha hecho llegar a las diferentes universidades, son los estudiantes que se encuentran matriculados en los diferentes semestres y que reúnen las condiciones de ser de estratos 1 y 2, y que no posean ningún tipo de beneficio económico como becas, ya sea del nivel municipal, departamental o nacional, por ejemplo, como las becas de generación E. En estos momentos estamos haciendo todo el trámite administrativo para la legalización de los recursos y la realización de los convenios con las diferentes universidades. Posteriormente a ello, haremos el giro de los recursos que serán direccionados directamente a las universidades, donde ellas asignarán estos recursos a cada una de las liquidaciones de las matrículas de los estudiantes que han salido beneficiados y que corresponden al listado correspondiente de beneficiarios del programa. Gracias por ver el video.